Les recuerdo eso, ya lo habían visto este, ¿verdad? Mis amigos, donde ella, Milagro Navas, dice que la juventud la apoya, pero le dice que son sin cerebro, le dice, no tienen cerebro la juventud, dice ella. Póngale coco y póngale queso, escúchenla, escuchen estas declaraciones, para los que no la habían escuchado, mis amigos. Hay que darle espacio a los más jóvenes. Yo no hablaría de juventud. ¿Cuántos jóvenes y no tienen cerebro? ¡Búchica! ¡Qué paloma! ¿Cuántos jóvenes y no tienen cerebro, dice? La vieron, ¿verdad? Vamos a una vez más, por si no le pusieron coco y póngale coco y queso, mis amigos. Las dos cosas al mismo tiempo. Hay que darle espacio a los más jóvenes. Yo no hablaría de juventud. ¿Cuántos jóvenes y no tienen cerebro? ¡Buela! Se pasó, ¿verdad? En toda la olla de los frijoles. Bueno, según ella, le estaba diciendo esto única y exclusivamente a Michelle Sol, ¿verdad? Porque, claro, es mucho más joven que ella. Ella fue como tres veces más joven que ella, ¿verdad? Pero se fue en vaca para todos los jóvenes, mis amigos. Los agarró, agarre contra miles. Dijo que no tienen cerebro. Se pasó en toda la olla de los frijoles. ¿Y todavía dice que va a ganar? ¡Qué paloma! ¡Nombre! Bueno, mis amigos, ahí está. Saluditos para los que están conectados. Ahí, saludos para los que, lamentablemente, no he podido saludar aún. Pero en este preciso instante les digo, ay, gracias. Gracias por su apoyo. Deje su like y comparta. James B, mi amigo. Saludos, dice Cipotón. ¡Chivo! ¡Ey! Gusto de saludarte. Bienvenido. Perlu Dunn. Debería de haber un decreto para evitar corrupción, obligación, cambiar, dice, de alcaldes y diputados en cada periodo. ¡Ey! Efectivamente, y eso es lo que se mencionaba. Recordemos que esto tiene que ver con el referéndum, ¿verdad? Donde el pueblo tiene el derecho de poder decir si quiere o no quiere a alguien, al momento en el cual ya no le funciona, no está haciendo las cosas a favor del pueblo, poderlo sacar. Recuerden, eso se pudo haber hecho si hubiese querido lo que es la bancada Cian, ya que teníamos, se necesita dos periodos para poderlo corroborar, ¿verdad? Así es. Recordemos que eso tenía que haber sido en dos periodos. Es decir, en el pasado se viera iniciado y en este se confirmaba, mis amigos. Y así ya el pueblo pudiese quitar y poner, ¿verdad? Podría decir, ese no lo quiero, ya no hace un buen trabajo, fuera, ¿verdad? En el momento en el cual ya no lo quiere el pueblo salvadoreño, a través del referéndum ahí, ¿verdad? Así es que no se hizo, mis amigos, pero el pueblo tiene que seguir luchando porque se haga eso. Porque si nosotros somos el soberano, tenemos que poderlo quitar a un mal funcionario. En el momento en el cual ya no está trabajando a favor del pueblo, no hasta que pase el tiempo que tiene que ser, ¿verdad? Si se elige por tres años, tenemos que, a pura hueveta, como se dice en buen salvadoreño, esperar a que se acaben los tres años para poder cambiarlo. La verdad que no. Eso podría hacerse sin necesidad de esperar, sino que en tal momento ya no lo queremos porque no está haciendo nada por el pueblo. Quitémoslo. ¿Quién manda? El pueblo. Así es que no necesitamos esperar ese tiempo, ¿verdad? Así es que tendría que, tenemos que seguir luchando para que exista eso, en que el pueblo salvadoreño pueda quitar a estos malos funcionarios. Bueno, saluditos ahí, aprovechando el comentario que hizo ahí nuestro amigo Perludum, ¿verdad? Saludos también ahí para Freddy Ramos. Quisiera saber, dice, el conteo de votos para Marcela Pineda. Lamentablemente, bueno, vamos a ver una vez más por acá, pero ya me pasé el tiempo. Quiero ver cuánto tengo por acá conectado con ustedes. ¡Uh! 37 minutos, ya. Bueno, vamos a ir a ver qué es lo que se menciona, si tenemos alguna información referente a Marcela. Vamos a irnos a la cuenta de ella, permítame un segundito. Vamos a buscar por acá, Marcela Pineda, permítame. Vamos a hacer una búsqueda, mis amigos, a ver si ella ha mencionado algo. Marcela Pineda. Aquí está. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que menciona. La vi que fue a votar, que la acompañaron, hay otros diputados, pero no he visto detalles, ¿verdad? Vamos aquí, se los comparto, mis amigos. Aquí estamos. Y, bueno, les recuerdo, 100% en vivo nosotros acá, para poderles llevar la información. Aquí está, la acompañó ahí, mis amigos, como pueden ver, Alexia Rivas, dice, vamos por la alcaldía de La Paz Este. Y aquí andaba ella, ¿verdad? Ahí con los otros diputados que la llegaron a acompañar, la apoyaron. Bueno, ahí, lamentablemente, aparece la música y no puedo, ¿verdad? Pero ahí están ellas, mis amigos, ahí las pueden ver. Los otros diputados que llegaron también ahí a apoyar, ¿verdad? Ahí los están viendo en este momento. Por supuesto, que el apoyo lo ha recibido, ¿verdad? Ha recibido apoyo de lo que son de los diputados. Llegaron ahí a solicitar el voto por ella. Vamos a estar viendo. No ha comentado. Vemos que esta publicación es hace cuatro horas. No ha comentado nada de cómo va el conteo. No se ha expresado. Y, bueno, no hemos visto también ningún recuento de La Paz Este, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ahí esas imágenes. Algo más no se ha compartido. La última publicación de ella es hace cuatro horas, mis amigos. Volvemos acá una vez más para rectificar acá si tenemos información nueva. Bueno, está en directo en este momento ya acá. Y dice, veámoslo. De cómo va. Bueno, estamos teniendo problemas ahí con el internet. No hemos pagado las horas. Desde marzo, todos los salvadoreños hemos participado y lo hemos hecho por ese deber y ese derecho que tenemos con El Salvador. Porque definitivamente que es así. Y creo yo de que es importante que tengamos la calma para que los resultados lleguen también. Eso es interesante. La realidad, mis amigos, se va a saber más adelantito, ¿verdad? En un par de horas, sí, ya vamos a tener una tendencia. Tras el cierre, dice, de los centros de sufragio, inicia el conteo de votos a escala nacional. La población ha demostrado una vez más en las urnas su preferencia por el partido Nuevas Ideas. Eso es indiscutible, mis amigos, indiscutible. Preferencia Nuevas Ideas. Banderas Nuevas Ideas. Bueno, ahí lo están escuchando ustedes, ¿verdad, mis amigos? Ahí lo están escuchando y, bueno, eso es lo último que se tiene. Así es que lo último que les invito, mis amigos, a hacer es que deje su like y comparta. Y yo lo veo más adelante, mis amigos, en un par de horitas cuando tengamos más información. Así es que activen la campanita de las notificaciones y deje su like y comparta. Nos vemos. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Pásala bien, pásala lo mejor. Ah, claro, le podemos preguntar al DJ, aunque ya nos pasamos 40 minutos, pero le vamos a preguntar al DJ cómo está la cosa y también a la abuelita. ¿Qué piensa de eso de la oposición que ya están diciendo que ya ganaron? A mí me vale verga. Y que me lo diga en mi cara para meterle cuatro vergasos y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta. Tópelos, abuelita. Usted no anda con perequeteques ahí, usted rápidamente. Liberen los votos ya. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Que los liberen porque ahí los anda buscando, este, la Milagro Navas, mis amigos. Anda buscando los votos. Pobre cosita fea. Bueno, ¿será que los encuentra? Dios me guarde. Bueno, vámonos entonces, mis amigos. Les dejo ahí, pues, hasta la próxima. Vámonos. Eh, 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 ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues, claro. ¿Qué pensaron? Pues, que yo no andaba. Claro que sí. Pues, voy a votar. Pues, pero por la Milagro, por gusto. Pues, no. Pues, no. Pues, no. Solo un milagro la salva, pues. Ya sé, pues, que ya le pegó una tremenda cachimbiada. Pues, lo que es, pues, nada más y nada menos que Michelle Sol. Pues, saluditos para Perludún. Pues, saludos para José Ramos. Ya sabes vos. Pues, fíjate que este Wilber me quitó, pues, el sombrero, ¿no? Porque el sombrero es mío. Pues, pues, yo, pues, lo han dado desde chiquito. Pues, desde chiquito han dado. Pues, yo soy el verdadero viejo del sombrerón. Eh, no, no piensen que Wilber, pues, no. Yo soy, pues, yo soy, yo merito soy, pues, el chinchín viejo del sombrerón. Y yo, pues, tengo la nave ahí, pues, yo paso pitando. Y, 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 que, que pitaste o qué, pues, ya, pues, yo fui, pues, le digo yo, pues. Saluditos para Mario Santos. Saludos también para Freddy Ramos. Saludos para Eduardo Alfaro. Saludos para todos, pues. Saludos ahí para Anita la huerfanita. Saluditos para James B. Saludos también ahí, pues, para, por supuesto, pues, para Jeff Marshall. Susi Pérez, pues, ahí está, pues, con todos los poderes. William Segura. Eh, saludos para No Hijo El Hacha. Eh, tiene, tiene un mal presentimiento. Dice, que esa viejita, eh, de arena va a ganar. Dice, ahí, pues, nuestro amigo puede hacer, pues, la, 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 ya sabes vos, pues, que, pues, la, 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 el pacto, los pactos oscuros, pues, Tayuca, pues, el pacto, eh, que ha hecho, pues. Chis, ¿con quién ha hecho el pacto, DJ? Ja, 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 ja. Uuuuuh. No, no, fíjate que, pues, es posible, pues, yo, pues, yo, la abuelita de Wilber me decía, tú eso, no, pues, mira, pues, la maldad existe, me decía, y pueden hacer pacto con la huestuda, pues, y, pues, y, pues, por eso va a ganar, pues, eh, puede ser, pues, todo es posible, pues, todo es posible en la viña del señor, me decía, eh, 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 la abuelita de Wilber, pues, y, y me contaba muchas historias, pues, algún día se las voy a contar, pues, 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 yo, a mí, pues, me daba miedo todo lo que me contaba, pues, yuca, lo que ella, se podía, pues, todo lo que pasó, pues, la abuelita de Wilber. ¡Qué paloma! Vámonos, bendiciones para todos, pásenle a lo mejor, mis amigos, pero DJ, díganos una cosa más, y nos vamos, ¿quién gana? Pues, gana, gana, este, lo que es, este, Michelle Solo, gana, milagro, pues, mira, pues, yo le dije a milagro, pues, que cualquier cosa que pase, pues, cuenta conmigo, para que nos vayamos a poner bien el pichinga, pues, le voy a hacer barra, si es que pierde, pues, y, pues, le voy a hacer barra, pobrecita, pues, yo, yo sé, pues, que, a su edad, pues, ni modo, con, con un tapiz, pues, se le puede quitar todo eso, pues, eh, va, pues, saluditos, también ya le dije que puede llegar, pues, los viernes, va, la vamos a dejar entrar, pues, pero, pero ella, pues, lo único que le voy a tener que conseguir, exigir, pues, tiene que tener, pues, en todo momento, eh, aunque sea, pues, un carpetón, ahí, pues, de circo, pues, porque no, no, no podemos permitir, pues, que entre, pues, y, pues, chulona, no puede entrar, pues, eh, tiene que ser, pues, ya sabes vos, pues, eh, tiene que, que, que estar con, 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 con el, ya sea con una, un carpetón de circo, pues, porque temeroso, todo eso, pues, y quien va a decir, pues, nadie supo, fue horrible, pues, y, y, pues, jajaja, vámonos mejor, DJ, vámonos, hombre, hasta la próxima, mis amigos. Espera, esperate, esperate, Julio, ahorita, pues, me jalan, me jalan el pelo, pues, me hincan o cualquier cosa, pues, ahí está, pues, nada más y nada menos, pues, pues, Alejandrina Mendoza, pues, está diciendo que no la saludé, pues, claro que sí, pues, es que lo que pasa, pues, que en este momento, pues, estoy pendiente del recuento de los votos, pues, porque, pues, yo he hecho una apuesta, pues, aposté, pues, con la milagro, nada, pues, yo le dije, pues, que va a tener que bailar, pues, allá, pues, en la Praviana, si ella pierde, pues, y, 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 y si gana, pues, ni modo, pues, yo voy a tener que bailar, pues, pero, pues, pues, yo bailo siempre, pues, pero, así que por eso estoy pendiente, pero saluditos para Alejandrina Mendoza, pues, eh, pues, espero que en este momento le hayan sobado bien, pues, ahí, pues, con el guento que le mandé, pues, con Marihuanol, pues, ahí, pues, las tabas, pues, 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 porque las andaba raspadas de la última vez que bailamos, ahí, pues, la pipiripa, la cuchupa, el canchis canchis, ya saben ustedes, pues, va, pues, saluditos a Alejandrina Mendoza, pues, que estoy, pues, no te preocupes, pues, felices los cuatro, los cinco, los seis, los siete, todos somos felices, pues, va, pues, salud, pues, este vuelto estaba rompido, mismo que instigada, haría por gusto, y, por supuesto, pues, nuevas ideas forever, ya muy pronto vamos a cambiar el color de las tanguitas, va a pasar a ser, pues, cian, va, pues, salud, pues, ¡Con todo, DJ! ¡Con todo!